Bien, señores, continuamos con Marco de Referencia y como pueden ustedes o pudieran observar en el video que acabamos de pasar, pues está con nosotros Juan José Vega, un artista mexicano que está en el país pues tratando de abrirse paso en lo que es el ambiente artístico, de manera especial en el género salsa y bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás Juan José? Bueno, feliz, feliz de estar contigo, mira, está muy bonito aquí, gracias por la invitación. Qué bueno, yo gustosa pues quise invitarte porque hay que siempre darle la oportunidad a la gente que quiere pues abrirse paso con cosas nuevas y como vemos tú tienes mucho talento, pues mereces que la gente sepa de tu arte. Háblame un poco de tus orígenes como artista, eres mexicano, resides en el país, háblame un poquito de eso. Sí, gracias, bueno pues yo vine al país por otro tema de trabajo como ingeniero, uno de los bancos más importantes, pero soy artista de toda la vida, mi padre fue un gran cantante en su última etapa de vida de los Panchos en México, yo no conocía otra cosa más que música en mi casa, crecí con muy buena música, discos, mi madre, los amigos de mi padre enseñándonos guitarra y todo tornaba a toda esta música de boleros y pues por supuesto cuando yo veo, ya estoy cantando a los 6, 7 años, mi madre dice que pues desde la panza, ¿verdad? Yo hacía demasiado ruido, que yo cantaba de chiquito, pero tal vez gritaba más que cantar, pero realmente ya formal, más formal a los 6, 7 años estoy en casa. Muy temprano. Sí, porque mis tías me ponían a cantar. Sí, regularmente esos lotes se reflejan desde pequeño, la persona cuando tiene el arte realmente. Así es, entonces ir con la orquesta, con mi hermano mayor, hicimos lo que es la orquesta Caña Blanca en México, la orquesta más joven en ese momento de salsa en México, y hicimos la orquesta, yo después me puse a estudiar canto en el Conservatorio de Música allá, yo cantaba pues toda la música mexicana. La salsa te llamó, y México realmente no se puede decir que es un país que es, por lo menos que se conozca tan amante de la salsa como otros, por ejemplo Colombia, que Puerto Rico, Nueva York, ¿cómo viene eso? Pasa que México es muy grande, entonces México es una ciudad, la ciudad más grande del mundo, es cosmopolitan, es una metrópoli bastante grande que realmente recibe toda la música. Hay de todo. Entonces sí, imagínate los grandes artistas que entraban, Veracruz, Elia Cruz, en ese tiempo la Sonora Matancera, Óscar de León y todo lo que fue las sonoras en ese tiempo, pues llegaban y forjaban una carrera en México, entonces yo crecí con música de ahora un amigo compadre mío, José Alberto el Canario, ¿verdad? De aquí, Gilberto Santa Rosa, también amigo mío, y crecí con música de salsa en los ochentas, que era un auge que tú nos recuerdas, Frankie Ruiz, Eddie Santiago, pues por supuesto muy buena música, a mí lo que me gustó de la salsa fueron sus letras, mucha música instrumental, mucha instrumentación. Tienes en la sangre, porque se dice que para le gustar la salsa hay que llevarla en la sangre, te lo digo porque es mi género favorito. Ay, gracias. Y bueno, no todo el mundo te baila una salsa, eso es que, o sea, hay que tenerlo, llevarlo, realmente te gusta, te gusta este género. Sí. ¿Y tus canciones las has dedicado al mismo o hay otros géneros? Pues mira, yo soy cantante, un cantante en toda la amplitud de la palabra, canto mucha música romántica, mucho bolero, mucha balada, mis rancheras no pueden faltar, por supuesto. Y mis discos a lo que ya promociono y tengo la línea de promoción y de ventas, de participación en premios y demás, pues sí es música salsa, eso sí está por todo lado, las plataformas, los videoclips, los arreglos son hechos totalmente salsa. He hecho algunas fusiones, pero en cuestión de promoción de venta, pues sí, es la música salsa lo que más nos estamos inclinando desde siempre. Yo canto salsa, pues desde niño, ¿no? Bueno, háblame, Juan José, háblame de este nuevo sencillo que estás promocionando y es lo que te motiva a hacer este media tour para darlo a conocer. Pues vengo con una tendencia bien bonita porque cuando llegué hice mi primera producción completa con el maestro Ramón Orlando, después grabé temas con el maestro Mario Díaz también, temas originales de los dos, y siempre he ido combinando un tema original y un tema cover, como nosotros le llamamos. En esta ocasión, pues nos correspondía un cover y después de la pandemia y todo, pues quisimos, escuchamos este tema. A mí me gustó, lo sentí muy jovial y adaptamos el tema de Ozuna en salsa, que ha sido de verdad un éxito. Nos ha abierto nuevamente esa entrada con los chicos, que tengo mucha conexión con gente joven también. Pero viene ahora, después de Caramelo, es el inicio de la tercera producción de salsa. Vienen temas inéditos porque vamos a premios, vamos a premiaciones internacionales y tenemos que tener música que tengo. Además, me he estado dedicando estas semanas, aquí tengo más de cientos y una canciones que me han mandado compositores y voy a tener que desechar unas cuantas, verdad, y escoger también algunas para sacar los nuevos sencillos. ¿Y cómo piensas hacerlo todo? ¿Tienes una orquesta aquí ya formada ahora como solista? ¿Cómo piensas combinar eso? Pues tengo ya años aquí trabajando con mi orquesta, se forma cuando la demanda es así, los eventos, las presentaciones, los conciertos. Pero también yo me presento mucho en fiestas particulares. Particulares. Con la pandemia, pues eso tuvo una reducción de elementos, de gente en música y a veces hacemos fiestas pues ya con otro entorno, ¿no? Sobre todo por el tema de que ha sido reducido. Pero sí, yo tengo la orquesta, pero también manejo otros formatos, ¿no? Medias bandas, música romántica y a veces hasta las pistas funcionan bastante bien para los temas de cumpleaños y fiestas particulares. No privadas. El tema de la radio, ¿te han apoyado? ¿Has hecho el Mediatur a nivel de radio para que las emisoras, que de manera especial, pues, que ya sabemos cuáles son, tocan música salsa, básicamente su programación te hace? ¿Cómo estás a nivel de radio? Sí, bien. Siempre he sonado en estos años mucho, en las emisoras de salsa, los locutores de salsa. Se apoyan. Siempre están pendientes, me llaman, voy. Y, bueno, pues, donde, como lo he dicho y en cuestiones de espacios también, pues, donde me inviten yo estoy y donde no me inviten, pues, pues, también se lo pierden porque, pues, hay buena música. Y la gente quiere escuchar muy buena música. Y, pues, también no creo que, hay para todo, ¿no? Entonces, creo que el manejo de los medios ha sido fabuloso conmigo. Y el que por ahí no me haya invitado, pues, aquí estoy presente. Si es de su gusto, pues, estaremos para darle a la gente, a la gente. No es cuestión de otro tipo, sino que la gente pide y exige, ¿verdad? Juan José, vemos que en el país nosotros somos al cero. Ya tenemos grandes artistas en este género que, inclusive, han trascendido, como acabas de mencionar al canario, que ha trascendido, pues, en los niveles internacionales. Pero también en el país ya tenemos como orquesta, como Chiquito Timbán, como Cezapil, bueno, muchísimos, buenísimos. ¿Piensas tú que dentro de ese ámbito y de esa competencia, pues, que te podrás colocar y llegar hasta niveles como están, por ejemplo, los que están más famosos ya en el país? Pues, yo siempre he estado con ellos. Para mí eso ha sido muy normal, he ganado premios en donde todos han estado. ¿Han competido con ellos? Sí, sí, o sea, yo me llevo muy bien con todos, comparto con todos, muy, muy chévere. El ambiente, me tocó mucho tiempo estar en las emisoras, juntábamos a veces todos, ¿no? Nos tocó esa época donde la salsa estaba aquí. Me ha tocado una época maravillosa porque mi carrera de solista como tal, pues, me tocó con todos ellos ir creciendo, ¿no? Entonces, claro, qué bueno que a muchos les han tomado cierto rumbo. Yo estoy muy enfocado en lo internacional. Este, por supuesto, aquí yo hago mucho, o sea, es mi plataforma, estoy muy agradecido. Pero te enfocas mucho en lo internacional, o sea, trascender en los escenarios internacionales. Es que ya soy internacional por sí solo, o sea, yo ya vengo, voy, he estado en otros países siempre, entonces, pues, es así. Claro, este, mi plataforma, lo repito, es República Dominicana, de aquí yo he ido a Europa, a Estados Unidos, a Venezuela, a Colombia, a Panamá. Pero de verdad, este, pues, sí, la salsa aquí, este, yo siempre he dicho que somos responsables de que el género somos nosotros mismos. Que se mantenga. Y considero que de mi parte siempre ha hecho el trabajo adecuado para mantener la salsa donde quiera que voy. Qué bueno. Y luego de Caramelo, ¿tienes ya previsto qué sencillo, qué disco, pues, vas a promocionar? Pues, tengo tres temas escogidos, más que Caramelo, son, estamos pensando en diez, en la tercera producción. Para una producción completa. Sí, sería la tercera ya completa, tengo dos álbumes anteriores a este. Excelente. Y esta tercera contará diez, tengo como seis o siete ya bien escogidos, y estoy como por esos últimos tres, este, escuchando, me llegan canciones de Colombia, de Venezuela, muy buenas, este, otras. Las películas, pues, quedan ahí, pero definitivamente tengo, tengo que hacer eso, porque, pues, tengo, además, tampoco es fácil grabar un disco completo, ¿no? Este, la calidad que nosotros ya lo manejamos. Este, aquí con el reglista venezolano, Lorenzo Romero, estoy trabajando posiblemente con Tony Zuccar, el ganador del Grammy en Miami, este, y estamos en los estudios, tú sabes, las masterizaciones, manejo, ya esos niveles, ya no los puedo cambiar. Ya, 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 llegado ahí y siempre mejoramos, siempre tratamos de hacer mejor sonido. Y las plataformas tuyas, a través de las cuales, pues, la gente puede escucharte, puede seguirte. Pues, mira, mi plataforma principal es Instagram, VegaJuanJosé13, VegaJuanJosé13. VegaJuanJosé13, gané, de hecho, salsero del año, este, el premio Conga, como, el premio más importante en las redes. Este, y, bueno, he sido propulsor de las redes, he aplicado mi parte tecnológica, ¿verdad?, a mis redes sociales, YouTube, JuanJosé Vega. Este, ahora estoy en TikTok haciendo música, no soy muy dado de hacer otras cosas, o sea, lo que aparece en mis redes, ya en la parte de lo personal, de la farándula, pero realmente lo mío es generar buenos contenidos para que la gente, los chavos, la juventud tenga opciones, tenga opciones de escuchar música. De calidad. De calidad, letras para las mujeres. Contenido. Me encanta cantarle a las mujeres, es mi target principal. Entonces busco siempre letras que a las mujeres sea agradable. Hace falta eso, porque vemos que en algunos géneros lo que se dedican es todo lo contrario, a motivar la violencia, a maltratar a la mujer, que bueno que tú estás haciendo eso. Sí, sí, y somos, te digo, responsables de eso, no, no, respeto a todo el que haga música de la forma que la haga, pero cero tolerancia con los niños, por ejemplo, ¿no? Este, cuando a un niño le están induciendo cosas, son las más inocentes, ¿no? Cuando hay mayores de edad, bueno, pues ya tú sabes que hay una decisión. Pero a un niño no darle esa oportunidad de vivir una armonía y esa burbuja que es válida, porque yo la viví y creo que hace falta hoy por hoy, porque está muy abierto, es muy abierto el panorama, estos chicos que llegan a generar música, te digo, respeto a todo al que lo haga, pero cero tolerancia con los niños, ¿no? Este, me parece, me parece un poco, un poco este, falta de responsabilidad le llamaría yo, porque estamos hablando de un alma, de un alma limpia, ¿no? Qué bueno, Juan José, pues agradecerte el hecho de que hayas estado aquí, lamentablemente, pues no tenemos tiempo para más, y decirte que este espacio está a la disposición. No, pues feliz, me encantó el lugar, lo tienes muy bonito. Y vendremos para contigo siempre, gracias por la oportunidad. Y también hay otro tema, Juan José, hay que decir que es experto, ¿verdad? En seguridad, ciberseguridad. Ciberseguridad, hablaremos después de eso. Hablaremos después en una próxima entrevista de estos temas. Te vas, amor, si así lo quieres, que le voy. Te vas, amor, si así lo quieres, que le voy a hacer, tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así. Y más que ahora, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero el cariño sincero jamás. Pero el cariño sincero jamás. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Esa aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Esa aventura será tu cárcel, ya verás. Te arrepentirás si será tarde, cuando quieras regresar. Esa aventura será tu cárcel, ya verás. Y no quieras volver a mi lado otra vez, arrepentida. Vente pa' allá. Y esto es... Juan José Vega. ¡Era para ti! ¡Dime, Lore! Te arrepentirás si te vas. Esa locura será tu cárcel. Nadie podrá jamás quererte como yo. Esa locura será tu cárcel. Sé que sufrirás. Esa locura será tu cárcel. Una aventura de locura será tu cárcel. ¡Sí! Salsa y tima. Oh, oh, oh. ¡Sí! Bueno, ahí está. Esperemos que todo el mundo lo apoye, ¿verdad? Ese talentoso cantante mexicano, como siempre solemos hacer nosotros los dominicanos.